Un trío de viajeros espaciales regresó a la Tierra el jueves tras una misión de seis meses en la Estación Espacial Internacional. Una cápsula Soyuz MS-16 con el astronauta de la NASA Chris Cassidy y Anatoly Ivanishin e Iván Wagner de Roscosmos aterrizó en las estepas de Kazajistán, al sureste de la localidad de Deskazgan, a las 7.54 de la mañana. Tras una breve revisión médica, estaba planeado que los tres fueran trasladados en helicóptero de Deskazgan y de ahí a sus casas. La tripulación sonrió mientras hablaba con los miembros del equipo de rescate y la NASA y Roscosmos dijeron que se encontraban bien. Como parte de las precauciones adicionales debido al coronavirus, los miembros del equipo ruso de rescate que recibió a la tripulación fueron sometidos a una prueba de detección del COVID-19 y se limitó el número de personas involucradas en las labores de recuperación. Cassidy, Ivanishin y Wagner pasaron 196 días en el puesto orbital desde su llegada el 9 de abril. Kate Rubins de la NASA y Sergi Rysikov y Sergi Kusperchkov de Roscosmos llegaron a la estación espacial hace una semana para una estancia de seis meses. Se espera que ellos reciban en noviembre a la primera misión operativa Crew Dragon de la NASA y SpaceX con cuatro astronautas. Rosalba Ruiz, Associated Press.